Y quemar las fotos donde tú y yo, éramos puro amor, ahora en que no sólo fue mi ilusión. Nunca imaginé, extrañar a los peones. A mí ya sé que ya no tengo a cero, las cosas demás me caen en tu revo. Sé más sencillo que ser tu dinero, en la soledad lo más sabe. Voy a morir a la nacer, que me ha sentido, de cuando ya amaré. No tengo a cero, no tengo a cero, no tengo a cero. No tengo a cero.